Subtitulado por Jnkoil Go 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 Me rebala Jnkoil Mira que un Carvine No sé cosa Carvine Oof Tia A ver vamos un poco a poco de largo Si no es un chancho con manzana No me gusta Munición de Colt Munición MP4 Yo agarré un MP44 Existía peón en la guerra mundial La segunda guerra mundial de MP4 MP44 había Un carbine Ah no, este es un Recogería Una de esas rifles Rusos, pero los rusos Apestan entonces De asco Ni me diga de los rifles que acupen No, eso es vos Acaba no apareció unos esqueletos ¿Qué? Ya vi en la Castlevania Que tienen una mierda en su pecho ¿Y vos cómo usas de todo esto? Porque evito el gameplay Y le tendré que disparar en el pecho ¿A los esqueletos? Aquí, aquí No vas a jugar bien, Chirac? Y a mil No vas a jugar bien, Chirac? No vas a jugar bien No vas a jugar bien ¿Qué es lo que respawnean ahí ilimitadamente? Porque por ahí no se puede pasar. Creo que después pasamos por ahí. Ah, legal. Igual no vamos a ver. Comen este, comen este. En la cabeza. En la cabeza. Ahí está. ¿Pero reaparece el otro? Ya, piro. Acá hay un pentagrama ahí. Un pentakill lo voy a hacer. Ay, pentagrama. Uy, qué miedo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Catuzmenia, amigo? En el pecho, amigo. Sí, ya. Voy a agarrar Colton. En la cabeza. Pero Colton. Los otros no son zombies. No vale eso. Yo estoy jugando nazi zombies. Yo pagué para esto. Bueno, no. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. No en el traje, voy. Deja de dispararme por los po kuvanos. Más impreciso de esa ESMV4. Ahí va. Ahí está sasánico, viejo. Sí, ahí está sasánico. Ahí está. Puta, no tengo bala de... Bueno, te voy a chutar, ahí está. Hijo, recoger Preacher se llama, hijo de puta, le voy a poner el nombre, no me voy a contársela. Hija de puta, Preacher. No, 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 viejo. Esa arma es fachísima, viejo. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué, qué? ¡Va, eh! Renová su punición. Ahí en la mesa hay munición para tu Preacher, viejo. Es casi Preacher, viejo. Va, eh, va, eh, va, eh. Aquí, esqueleto. ¡PREACHER! ¡PREACHER! Ese es uno de esos... Uno de esos... ¡Rifles sobreño, boludo! Vamos a matar, sapo, ¿no? ¡Sapo! Mira, por acá. Ya había concierto en Justin Bieber. Mira, Frank. Lo voy a hacer con el Frank Util ahora, desde acá. ¡Ah, mira, mira! ¡Sacame una foto, sacame una foto! Con los zombies. Foto con el zombie. No. Dale, nada. Ahí la. ¡Venina! ¡Ah, que me caí! Eh... Debería dispararle. ¡Nooo! Pobrecito. Tienes... Dios, ¿cuál es el agua esta? El agua esta. ¿Esto no es agua esta de cromo líquido? ¡Sangre, boludo! ¡Mercurio! ¡Mercurio esta! ¡Mirás que onda! ¡Jeje! Moviendo las cabezas, eh. ¿Sabes qué? Ahí está. ¡Que venga nomás! ¡Jejeje! ¡Aquí! ¡Salí de ahí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Ahí está. Con mi príncher, hijo. Con mi príncher. Ahí sale. Ahí nomás. Ahí nomás. ¡Sí nomás! Con mi príncher, hijo. Eh, dejá ahí, dejá ahí. Tiró una, nada. Y bueno. De ahí, ahí no maté nada. Bueno. ¿Por qué está sonando una guitarrita? Está sonando... ¡Aquí, aquí, aquí! What? ¿Qué es lo que tienes vos? No. Ah, ha sido Antonio Banderas. ¡Tiró una, nada! ¿Aquí no me encontrás? ¿Aquí no me encontrás? No me encontrás. ¡Tiró una, nada! Dale, encontrame, pues. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy camuflajeado, viejo. ¿Dónde estoy? Viejo. ¡De asco! Te veo, viejo. No, no, no me ve, viejo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me ve. Ahí en el pocito está bien. No, no, no. Ok, esto no es un pocito. Describí mejor lo que es la posición. Así no va, así no va. ¿O querés que te ayude? ¿Crees que te lo ayude? No, no. Ah, bueno. Dale nomás. Mételes. ¿Qué? Come ese, man. Come mi Preacher. ¿Devin? ¿Vos me tendrías que ayudar a mí o no? Yo te lagué. ¿Me estoy desangrando? ¿Y qué? ¿Me estoy desangrando? 49 segundos o no. No, tengo balas. Sí, pero me podré revivir. Igual. No, pero mi amor, hice como ya... ¿No hay nadie acá? Un montazo... Mira ahí... Tres nomás, Zonato... Venga... Más rápido el effort Ahí está... ¡Súper a Salina, eh! Tiene una mala cabeza... Quiero esos cadáveres, hijo... Esos son los pedos, eh... Yo tengo este... Esta verruga en el dedo... En el dedo chiquito por apuntar en la cabeza demasiado... ¡Ay, ve! Y si, porque el esfuerzo todo a mi meñiqueza... ¡Ay, ve! Abatido, viejo... Abatido... Abatidora... Abatidora... ¿A qué? Abatidora... Yo no tengo bala abatidora o no... Acá hay un montón... Balas de batidora, vio... ¿Aca qué hay? Yo no quiero defender posición... No me gusta eso... ¡Spronfield! Tengo escopeta... ¡No! Y mi Sponfield... ¿Dónde está? Mi...my...mi...mi...mipreacher... ¿Dónde está? ¡Eah! Para mi Preacher... No... Está tirado... Está buggeado... Ahí está, creo... Ahí está, gracias. ¡Eah! Pero igual quedate con eso boludo Real? No pero necesito otra arma Voy a agarrar el carvain Y bueno Ah no 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 El carvain es el Frangotirador Carvain es frangotirador Y no hay otra cosa para agarrar Acá hay algo Arma de ganster Ahora quedate quieto que voy a hacer algo No se te Quiero verte la cola Espera que Espera que A ver A ver Hija de puta Vean un poco esos ojos muertos Hija de lagra Pará de espiarme Yo te estoy espiando a vos Bueno que ya jato Espera ¿Para qué putas vio tenemos esto? Seguramente vino con el juego original y no quitan Eh acá Acá se levanta un monto Te hay un esqueleto cool Se cree cool porque Tiene Wanda Porque 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 vos tiene muñequera Se dan a jugar a tenis Descargando No, no, no. Ok, un zombie con la chalash. Ahí está. ¡Mátale! ¡De la oscura, viejo! Hija de mil. Yo junto le hice... ...headshot a un zombie mal, viejo. Contale. Con tal de que le hagas headshot a otro zombie, ...y vos me dejás morir, no? No, ni ahí, viejo. No creo que hay que llegar a esa. Me gusta este pasillo. ¿Sabes qué va a pasar acá, viejo? No, 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 no. No pasó nada. ¡Ojojo! ¿De dónde va? Yo tengo un lag viejo. Parece. Recién ahora explotó. Hasta tu gran nada tiene lag viejo. No le puedo matarle. Bueno, dejame, mami. ¡Qué puta, ya! Hija de mil. ¡Más munición de Spronfil! ¡Más munición de Spronfil! ¡Kalash! ¡Kalash! Salí de ahí, igual no me va a flotar No sé cómo hago esto, pero lo hago Entendé que hay algo ahí en el... Vale, andad así, es como yo, pero por delante Vale, dale ¡Ok! Te invististe nomás allá en el... Ok, hay un montón de... regresar, regresar Back, 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 back ¡Ya nada! De acuerdo el tiro ahí, hijo Ahí estiró Así se tiraron a nada, papá, ahí va Ahí nomás, tranquilo Ahí, ahí está, ahí está Haz un mal, haz un mal ¿Ah qué? Me puse de grande, tío Ahí fue, la gran... Granada... El tipo es demasiado tranquilo allá, tira la granada Ni que tirar al palo para que el perro me guste No, 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 no No, no Que les brillen los ojos hacen más fácil disparar las... Sí Aunque sea... Y luego, luego, wey ¡Calash, calash, hijo! Ahí está, ahí está ¡Ahí no hay! Buenísimo Creo que fue muy bueno Hay, hay... hay... hay que ir a buscar ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Calash, calash, hijo! ¡Calash, calash! De... ¡Ah! Que si eres chuta, vamos, ya lo quiero ¡Jajaja! ¡Que puta! Ya no Me fui a buscar municiones ¡Agué! ¡Caralash, calash! ¡Ay me sonro! ¡Ay me! ¡Ay me! ¡Ay qué puta! ¡Que puta! ¡Entró a la cita! ¿Qué es lo que pasa? ¡Con llave de Francia! ¡Con llave de Francia leal! Jajaja Yo creo que hay un cadáver Ahora, ahora Ahí es forzado, el cadáver es batista No hay nada, no hay nada Yo no quiero defender posición Ya, no hay defender posición Estirado